Hola gente, aquí, no estoy transmitiendo en vivo, ni en directo, desde Bibliofilme Comic, hoy, ¿qué hubiera pasado si Eren encontraba el Omnitrix? Para empezar, primero unas aclaraciones. En este fanfic, el universo existe en los planetas de Ben 10, pero en lugar de la tierra está la tierra de Shinheki no Kyojin, con algunas modificaciones, como que existen los plómeros, pero ya llegaremos a eso. Otra cosa es que este fanfic solo considera canon los eventos de Ben 10 supremacía alienígena, por lo que se ha establecido en Omniverse no será considerado. Ahora sin más aclaraciones, comencemos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que vivan, es las 5 tabes que haces este fanfic, ya déjalo morir, a nadie le gusta. Todo comienza cuando Vilgaxa ataca la nave que llevaba Omnitrix, el Omnitrix se envía en una cápsula, pero la nave se desvía y aterriza en el planeta Tierra, en la Tierra Grisa había visto que sus pacientes habían sido asesinados, dice que irá a buscar a la policía militar, que Eren se queda allí, pero Eren ve una estrella fugaz choca e investigará, observando una especie de roca que se abre y da una especie de pulsera. Eren curioso se acerca, la pulsera se pega en la mano, tratando de quitárselo Eren se convierte en fuego, y después de un ataque de pánico creyendo que se incendió, toma el control y camina para encontrar la cabaña de los secuestradores. Entonces entonces, Eren quema la casa, Mikasa de la desesperación activa el poder a Kerman y salió afuera a Eren se le acaba el tiempo del Omnitrix, Eren conoce a Mikasa, luego viene Grisa y lo regaña. Luego Vilgax envía un robot gigante para recuperar el Omnitrix, en el que el robot encuentra el Omnitrix, Grisa al ver a la niña sin camino decide adoptarla. Grisa que conduce en el camino a casa, escucha que algo aterrizo, Eren y Mikasa dice quédense aquí, veré que es, pero también Eren va a ver, al ver que es un robot gigante, intenta usar su pulsera, y se convierte en diamante, pero en eso viene un titán y el titán se enfrenta al robot, es un esfuerzo en el conjunto de diamante y el titán para derrotar al robot, Grisa. Desaparece y Eren ve que el botón está parpadeando y se separa, por lo que ninguno de los dos sabe que ellos fueron ellos, luego la mayoría de los eventos suceden como la historia original, hasta 6 meses después. Vilgax envía 3 cazadores de recompensas, Tetrax, Kraav y Seiseis. Para buscar al Omnitrix, el primero en encontrar es Kraav, que encuentra a Eren mientras el y Armin estaban leyendo el libro sobre el mundo exterior. En ese momento Eren oprime el Omnitrix recargado, pero este vería un alien nuevo, transformándose en bestia y Armin se sorprendería al ver que Eren fue transformado en una criatura sin ojos y Armin muy asustado estaría huyendo, dame el Omnitrix diría el cazarecompensas, Eren bestia no diría nada, solo este ruge, este atacará al Krab. La bestia es un ataque contra su recompensa pero Krab agarra a bestia con su garra y lo arroja lejos impactando en una casa, dame el Omnitrix humano, Eren bestia estaría muy lastimado, pero en ese momento bestia se lanza al cazarecompensa y el comienza a morder, pero en ese momento la bestia le arranca el brazo con las mandíbulas, pero el Omnitrix vuelve a Eren en su forma normal, el cazarecompensas dice que... ¿En serio es un niño que tiene el Omnitrix? ¿Por qué un niño tiene el poder de Omnitrix? Mikasa golpea a Krab con una patada que activa en el dispositivo que usan para moverse. Abierto para hablar un portal y se retira Eren diría maldita sea, por lo que veo, me quedé sin tiempo, creo que tengo que aprender a usar este dispositivo, dice Eren, la gente estaría mirando Eren con miedo, pero en ese momento cae un gran rayo apareciendo el titán colosal. El próximo en llegar es 6-6, pero cuando toma a Eren, es salvado por una roca que golpea a 6-6, Eren tiene miedo, ve como desaparece el titán colosal, Eren y Mikasa van corriendo hacia su madre, la gente huye porque los titanes han entrado a la ciudad, Eren ve a su madre en la casa y dice, funciona, vamos, vamos Carla le dice que huya, el reloj aún no carga cuando Annes llega y se acerca a Eren sin poder salvar a su madre. Eren se enoja con Annes, ya que el Omnitrix se recargó ya en el barco. Pero en el barco Eren es abducido por una nave, en la nave Eren fue secuestrada por Tetrax, Tetrax le dice a Eren que él siempre usa fuerza bruta, debes usar estrategias, ¿y quién eres? Tetrax se revela como alien y Eren lo reconoce, Eren se transforma en un diamante y se enfrenta a Tetrax, pero Tetrax lo supera, luego viene Krab nuevamente para Eren, y comienza una confrontación entre Tetrax y Krab, Eren ve la pelea y como diamante va y ayuda a Tetrax, colocando un cristal de las patas del Krab y luego Tetrax los envía con un portal, Tetrax ve a Eren, ve que el mundo donde vive, hay criaturas gigantes y ve que lo necesita, y le permite tener el Omnitrix, se despide y se va Vilgax ve que fue traicionado, Eren regresa a la tierra y sobre las paredes se convierte en un diamante y cubre la pared con su diamante haciendo una puerta gigante con un pequeño agujero donde solo los humanos podían entrar, por lo que en las próximas expediciones a la pared rosa parecería extraño ver algunos titanes y Eren está con su padre grisa que le da al titán atacante, pasa algunas semanas, exterminó a los 200 titanes que entraron en la pared rosa y vio que la pared estaba ser habitada, Eren y Mikasa no regresaron a su casa porque la gente podía reconocerlo por el reloj, hasta que, Vilgax envía robots de reconocimiento y seguido ataca el distrito de Shingan China para que aparezca el portador del Omnitrix, el cuerpo de exploración enfrenta a esos robots que destruyen las casas y causan graves daños a la muralla, incluso llegando a reconocerse uno de los colosales. Eren aparece junto con Mikasa, y luego llega Vilgax, Eren intenta enfrentarlo, pero Vilgax lo secuestra, ya en la nave, Vilgax dice un poco para decir que es el Omnitrix y el concepto de los extraterrestres, Eren no soltará al Omnitrix y su pierna se lastimó cuando entonces grita y se transforma en titán en la nave de Vilgax que lo destruye, siendo una sorpresa tanto para Eren como para Vilgax, cayendo Eren titán agarra a Vilgax y con toda la fuerza cae al suelo, Eren agarra vivo a Vilgax arrojando sus piernas al río entonces Eren están dentro de la nuca del titán, ya que el Omnitrix se salió de control allí y sale. El cuerpo de exploración lo atrapa, Eren pensó que el titán atacante era otro alien lo llamó titán, lo lleva a juicio. Eren cuenta cómo encontró el reloj y la vida en los planetas del otro, lo que es un insulto para la iglesia, dice Eren. Que me tapo la muralla con los poderes del reloj, la policía militar quiere a Eren para experimentar y matarlo, pero Mike gana la custodia de Eren, en el cuerpo de exploración experimentan con varios extraterrestres, pero por más mucho que busque, no encontró a titán, ni en el reloj, como en la historia original. Irían a Shinganchina a la vieja casa de Eren, ya que cuando Eren estaba en forma, titán vio un recuerdo de Grisa pidiéndole que lea sus diarios, pero en el camino aparece el titán femenino, cae en una trampa y se libera a sí misma, cuando alcanza el Shinganchina reaparece, el escuadrón Mike se enfrenta y la titán hembra mata al escuadrón Mike, Eren busca titán para enfrentarte al titán femenino y cree que lo encontró, pero se convierte en fantasmático y con eso se vuelve intangible y entra en la nuca del titán femenino para ver a una chica y pregunta por qué haces esto. Eren vería a una chica que no tiene el onmitrix, ya que no tiene el onmitrix, pero como se convirtió en titán dice Eren. Que me harás? Dice Annie, te entregarán dice Eren, eso diría Annie, Eren fantasmático posiente Annie en su cuerpo humano, Eren controla el cuerpo del titán femenino, porque no puedo controlar mi cuerpo, se pregunta asustada Annie, abre por detrás del cuello de Annie asegurándose de que salga del titán. Mike vería a una chica camino hacia él, Eren deja el cuerpo de Annie asumiendo que se desmaya, lo hice bien, diría fantasmático, pero el onmitrix regresa en su forma normal. Mike le dice a algunos soldados que lo lleven a la muralla rosa. Mike sube a Eren. En su caballo, estos se va a la pared shinganchina, pasarían las horas y esto vendría la onmitrix se recargaría. Mike conduce a donde está la pared maría. Los robots de Vilgax causaron daños a las murallas, esto es cuando Eren se convierte en un diamante y cubre la pared, pero ve el titán de la pared moviéndose, el muro se está rompiendo, Eren se desespera y cubre las grietas, pero la tadenmite refleja la luz del sol, lo que hace que se muevan más rápido, hasta que Ange tenga una idea, envuelva la muralla del distrito con un diamante para evitar que salgan, tomaron los diarios por lo que no se fueron, pero cuando regresaron, dijeron que el acorazado está masacrando el cuerpo de exploración. Hasta que tome a Ange y se la ponga en la boca, luego corra hacia Eren, Eren diría que Mike, pero Reiner agarra a Eren y corre a toda velocidad, a lo largo del camino en que aparecen los robots de Vilgax estaría cerca de llegar a la pared, pero el Omnitrix volvería a cargar el tiempo, Reiner se enfrenta a los robots que los están destruyendo, Eren decía déjame ir, pero en ese momento el Omnitrix desbloquea un nuevo alienígena. Sin pensarlo, Eren comprime el Omnitrix y se transforma en Cannonballs. Logrando escapar Reiner se percata de como Ange se lastimó un dedo y un brazo titánico salió y huyó hasta que ella alcanzó el cuerpo nuevamente, allí ella le contó lo que vio, en el camino al distrito, son atacados por Kenny y la policía militar central, luego Eren se convierte en cuatro brazos, eso no es un titán, dice. Kenny, Eren agarra a Kenny y lo golpea hasta medio matarlo, luego secuestra a uno de los policías militares centrales, pero no puede interrogarlo porque es llamado a un cuerpo de exploración del juicio, donde Eren interrumpe en el juicio haciendo uso del Cannonball, después de la insurrección descubren en el paradero del verdadero rey, llegan ante Rod que con tal de recuperar el poder se convierte en titán mega colosal, nada podría enfrentarlo, luego se convierte en fuego y derrite la nuca y lo mata. Erwin es ahora el general de los muros, ya que aprenden que el muro este fue destruido, se preparan dos meses para luchar contra los guerreros, pero cuando llegan al este no hay nadie, en Marley, por otro lado, los guerreros llegan e informaron que perdieron al titán mandíbula. Pero en las murallas encontraron esto, los restos de la nave Vilgax y sus robots, destruyeron la pared para mantenerlos ocupados en los que recolectaron todas las piezas, Marley decide estudiar la tecnología y en unos años mandar al guerrero seque para atacar la isla en cuatro años mientras tanto, en las paredes viene agua Vilgax, pero es secuestrada por estos gladiadores del crucero el Omnitrix desbloquea con el tiempo nuevos aliens. Eren leyó los diarios de su padre y la verdad sobre el mundo se publicó con la aprobación del Erwin Smith, el diario decía, 1985 años antes de año 0, Ymir Fritz hizo un pacto con un demonio interdimensional llamado Diagon. A cambio de nueve poderes titán, Diagon gobernara ese mundo algún día. Fue así como nació el imperio del día. Traspasándose su poder titán de generación en generación. Primero el clan del día, luego la tribu del día y finalmente la nación del día. Expandiéndose por el mundo. Los hijos de un titán cambiante y un titán cambiante son llamados Sackerman. En ese entonces un ser llamado Asmuth al ver una alineación planetaria se motivó a crear la espada más poderosa, Ascalón. Alguien se el robo destruyó el planeta. Asmuth arrepentido de eso, trabajó en algo para la paz. El Omnitrix, un día Asmuth llegó a la tierra, llegó el día que estaba planeado que Diagon regresara a reclamar su dominio, siendo solo apoyado por la tribu Fritz. Pero no podían ganarle las demás tribus, Asmuth decide intervenir conociendo a un Ackerman llamado Elos. A quien le dio la espada a Ascalón. Elos le quitó el corazón a Diagon y lo desterró a su dimensión. El corazón y la espada están enterrados bajo tierra y el sello en el catillo, tras ese debilitamiento, los Marley se aliaron con la tribu Tiber y vencieron a el día. Escapando la tribu Fritz y la tribu Crujer a una isla, los demás el día no son tratados como esclavos en Marley. En el año 847 en Marley cae una nave extraterrestre y la nave se pone en modo de autodestrucción. El piloto Basel queda incapacitado y el libera un pedazo del mismo llamado ship antes de que la nave caiga sobre el ship. Mandó una señal para que algún plomero cercano puede ayudarlo pero al no haber ningún plomero ship va a la ciudad más cercana. La ciudad más cercana que había era Liberio y ahí tomó control de un teléfono entonces ahí vio la ayuda más cercana que tenía un niño llamado Falco y lo siguió porque presentía que de alguna manera lo podría ayudarlo. Luego Falco se reunió con el galván entonces se unió a la tecnología más cercana que tenía un tanque de guerra y en eso secuestro y se lo llevó a Livio eso e inmediatamente fue a pedirle ayuda a Rainer. Rainer no cree y no entendía lo que hablaba Gaby y creyó que Gaby había enloquecido pero la siguió entonces luego vio que efectivamente se estaban llevando a Falco y lo siguió en titán acorazado entonces se respondieron cuando el camión de guerra se detuvo había una nave extraterrestre entonces Rainer dice que es eso y ve que está sonando está pidiendo entonces Rainer asume que va a ser auto agarra el dispositivo de la aeronave sale y se monta sobre el dispositivo que ocurre en explosión haciendo que Gaby y bancos se mantengan a salvo de la explosión y entonces van a ver cómo ha quedado Rainer. Rainer por la posición en que se sujetó en forma de granada aunque el por dentro de nuestra dañada internamente suscitan si que quedó muy dañado Rainer sale volando y cae lastimado después de todo después de eso se asegura diciendo su amigo está bien Rainer está desmayado así que se podría decir que está bien base para su nave y se va y le regala a Skip a los que le salvaron la vida Rainer entonces despierta y ve a la nave irse. Y entonces y desde entonces es que se vive en Marley y esta noticia como no se puede ocultar llegó a manos de William y ver el encuentro extraterrestre fantasmático se escapa del Omnitrix. Fantasmático toma el control de un científico marleyano que intentaba reparar la nave de Vilgax. Ahora con fantasmático pudo reparar su radio para llamar a alguien. En Medio Oriente hay vistas de una monia y más arriba sé que hay evidencia de un hombre lobo. Medio Oriente no pudo atrapar a la monia ni tampoco al hombre lobo. Pero lograron encontrar un extraño material radioactivo. Así que atravesó de, lo almacenaron y lo usarían en guerras. Mientras que a Marley llega un científico, el doctor Víctor que quería impulsar el programa espacial de Marley. Pero la milicia de Marley no le dio la libertad, que atrasado planeta decía fantasmático. Fantasmático y el doctor Víctor hacen el programa espacial en secreto, pero como esto es Marley no se pueden guardar secretos. Eventualmente las autoridades marleyanas encuentran al doctor Víctor conspirando. Intentan arrestarlos. Pero fantasmático sale del cuerpo del científico y posee a Seke. Una vez poseído a Seke, intenta convertirse en titán contándose, veamos el poder. Pero el error de su vida, ya que como el poder de los titanes funciona con luz solar. Fantasmático al hacer eso se seque. Seke se libera como titán bestia. El doctor Víctor entonces dice no. Entiende el cohete con el mineral radioactivo, para el espacio. Al menos que el plan tenga éxito, podré revivir al amo más tarde. Se abre una lucha entre Seke y el doctor Víctor la cual Seke gana al aventar a Víctor al río y se ahogó, los guerreros descubren el plan de Víctor, ¿y qué hacer ahora? Rainer desesperado revela el secreto de Sheep, Sheep se convierte en una nave espacial con la que van al espacio y destruyen el satélite de fantasmático, evitando la muerte de la humanidad. Mientras que en Medio Oriente cae el grande, quien despertara y acabara con la vida de todo el planeta, la gente de Medio Oriente escucha eso y no lo toma bien, resultando. Van donde el sultán de Medio Oriente ¿cuánto tenemos? 27 horas. Mi relación con el rey de Marley no es la mejor ni quiero ¿no tenemos un plan para invasiones de cualquier tipo? Sí, pero es peligroso, así que Medio Oriente uso su cañón con el mineral morado y estalló el grande. A consecuencia de eso gastaron su mejor arma y esa zona quedó radioactiva e inevitable para siempre. Ahora Medio Oriente está débil y Marley muy fuerte. Podría ocurrir una guerra. Los reclutas se graduan de las 104, dejando mi casa en primer lugar, Jim en segundo, Marco en tercero, seguido de Sasa, Konie, Ymir, Armin y Mina, la historia Reis no es razón para unirse al ejército. Ymir se unió porque escuché que una chica así se uniría al ejército, pero nunca sucedió, aunque Marley no podría crear el mismo nivel de tecnología 5 de Vilgax si pudiera avanzar un poco más en tecnología, como hacer que los teléfonos inalámbricos remotos el Omnitrix desbloquea a otros alienígenas como Glo, Fuego Pantanoso, Un Mongosaurio, Cerebrón, Eco Eco, Nota, se recalibro, pero no en lugar de alguien décimo puso a XLR8. Un día los titanes aparecen titanes misteriosamente, el cuerpo de exploración hará una evacuación. En el camino, Mike se encuentra con el titán simio, el titán simio mata a Mike, Eren cuando encuentra el cadáver de su el maestro llora, se convierte en XLR8 y rodea la muralla hasta que encuentra al titán simio, se enfrenta a la tumba y la arroja al suelo, y la saca cuando ve a Seke, se identifica con su padre, luego aparece Piet como si estuviera tratando de atraparlos. Pero Eren es más rápido y lo lleva al hombre más fuerte de la humanidad, Levi a Kerman, y le hablan de lo que vio. Él es Seke, piensa, el cuerpo de exploración llega al oeste. O que fue invadido y ahora es la base de los guerreros, Eren no va a matar, quiere saber sobre su hermano, Piet cuele a humanos y le informa por teléfono al Seke, cuando llega, usa el Omnitrix y se convierte en un humanosaurio recuerdo. Eren recuerda haber leído las diapositivas de su padre y haberse dado cuenta de que solo vivirá 13 años. Estaban enojados, y con la calibración del Omnitrix y el desbloqueo de un humanosaurio, el titán ya no era útil el titán. Vuelta al presente, Eren se convierte en un humanosaurio para luchar, entra en el distrito, aparece Ania aparece, Eren se hace grande, Ania que la lagartija creció, Eren intenta con fuerza física, pero con la fuerza física Ania usa las técnicas de huijitsu, entonces Eren recuerda la frase de Tetrax, piensa antes de actuar y recuerda que la última vez que le ganó fue cuando uso a fantasmático, afuera, Seke se convierte en titán y de un grito genera muchos titanes, que van hacia el cuerpo de exploración, el cuerpo de la exploración enfrenta a los titanes, están ganando gracias al recién formado escuadrón Levi, Petra dice podemos ganar capitán. Pero justo una piedra lanzada por Seke impacta con Petra, Levi lo ve y se enoja. Mientras que en el interior del distrito Eren cambia de un monosaurio a frío y entra en Ania. Ania dice que no, no otra vez, Eren congela los brazos y la nuca de Ania hasta que sale. Ania se desmaya del frío cuando Eren la agarra el Omnitrix dice daño genético detectado, preparando reparación y el Omnitrix le hace algo a Ania, sin entender Eren que paso. Afuera heroína hace el plan de suicidio, pero en una escala más pequeña, usando el escuadrón. Levi, para distraer al titán simio mientras Levi se acerca a la parte posterior de su cuello, que es como estar del otro lado y ve a Levi frente al simio. Cuando Eren como el frío dice no, espera, dice mi hermano. Levi, dice el mató a cientos de nosotros, Seke dice, ¿lo estás? Pero justo por ahí va Pieck y rescata a Seke y a Ania. Seke grita que te rescataremos, Eren, luego aparecen titanes por los gritos y les ordena maten al enano y se mueven a la derecha para no golpear el cuerpo de exploración. Levi y Eren se enfrentan a los titanes. El Omnitrix devuelve a Eren a su humanidad, Erwin se levanta entre los escombros y dice, ¿lo dejas huir? Y Eren dice, es hora de visitar a Marley, porque cuando se recuperó, Eren, con un plan para infiltrarse en Marley, iría a Marley, pasaría un tiempo como espía, cuando tiene apta suficientes datos, envió una señal y preparó una heroína prueba ese plan, Eren llega a Marley usando XLR8 para llegar al puerto, se esconde rápidamente en una casa, asalta a un hombre para quitarse la ropa, va a ver cómo está la situación en Marley para ver cómo atacarla, pero cuando lo ataca, la máscara cae y se revela que este hombre no es el diano, sino un dnalien, Eren se sorprende. El hombre se enfrenta a Eren, su velocidad es mínima, hasta que el Omnitrix dice que el daño genético detectado, preparando la reparación, el Omnitrix cura ese dnalien, volviendo humano, Eren ve que masara y dice, ¿cómo funciona esto? Eren piensa en la apariencia que quiere tener y se la pone, tomando esa forma y pasa a través de Marley y piensa, si el Omnitrix pudo curar a ese hombre del parásito podrá curar la maldición de los 13 años. Mientras observa el Omnitrix, justo ahí afuera, mira y colisiona con Reiner, pero ninguno de ellos reconoce, Reiner está con su prima paseando, los marleyanos están tan felices como los habitantes de las murallas antes de la caída. Los marleyanos oficiales le dan la afirmación de Eren de que la banda tiene el revés, Eren reacciona y la pone correctamente, pasa un tiempo y se reúne con su medio hermano Seke para discutir, allí Eren le da el xenóxico que le quitó a un chico y afirma que es esto. Seke dice, nunca lo he visto. ¿De dónde lo sacaste? Eren dice dónde lo encontré y lo que cuenta es que el Omnitrix y cómo usarlo, según las regulaciones de Marley, encuentra la fabricación de xenocites, allí se enfría para congelar el río, mientras que Seke en el titán bestia se enfrenta al Ilebride, ganando, otros soldados marleyanos matan a los Dnaliens. Los guerreros matan a los Dnaliens, otros están infectados, pero son Kuro, seguidos de un eco-eco para destruir la fábrica, Seke le dice que enviamos barcos marleyanos a atacar las murallas, debe ir a ayudarlas, ven que a los Dnaliens les gusta el frío, el clima. ¿De las paredes es frío, por qué podría ser un blanco fácil? Eren dice Seke, dame la mano. El Omnitrix vuelve a hacerlo del daño genético, esperando Eren que lo haya curado de la maldición de los 13 años y se despide de Seke. Eren regresa a las murallas con XLR8, allí encuentra que Yelena traicionó a Marley y ahora es una aliada del día. En Marley Seke les cuenta a sus superiores el ataque extraterrestre de Dnaliens, William Tibur dice extraterrestre. En serio, el jefe de la guerra, Seke, mi vida fue normal hasta que envié a los guerreros a la isla dice William Tibur. Eren llega a la isla y les cuenta todo lo que se ve en Marley, así que Eruin envía para hacer expediciones al norte en busca de algo sospechoso, gracias a Armin después de un tiempo, entre las montañas encontraron una extraña construcción gigante. Ymir es infectada por un Dnalien. Y Ymir desesperado comienza a golpear un tronco hasta que sangra por la mano y el calor de la explosión mató a los Dnaliens que la cubrían, Ymir se enfrentó al Iqbrea deseaba la zona y lo mató, los soldados se dirigirían a la zona. Levi, y otros se enfrentarían ayudándola, así descubriendo que Ymir es un titán, no saben que es esa construcción, pero sospechan que es algo malo. Eren intentó destruirla como un mungosaurio, pero solo se lastimaba. Luego intentaron con explosivos, tampoco funcionó. Y a Eren se le ocurrido una idea, cuando él se convierte en titán genera una explosión. Así que se le ocurrido. En forma humana dar golpes, eso lo lastimaría y generaría el titán con la herida. Eso lo intento. El portal a duras penas se raspó y el Omnitrix se puso en modo autodestrucción por el pulso de la explosión. Lo que dio una alarma que atrajo a Tetrax. Había llegado un ser. Eren se pregunta que fue eso. Saliendo de la nave Tetrax. Tetrax feliz diría hola niño, ha pasado mucho tiempo. Eren pregunta Tetrax, ¿qué haces aquí? Tetrax diría que recibió del Omnitrix la alarma de autodestrucción, debemos ir con el creador del Omnitrix a que apague el modo. ¿Quién es él? Pregúntame casa, diciéndole Eren que es Tetrax, lo conoció hace 5 años. Una aventura en el espacio después. Donde creo que no habría tantos problemas, llegarían con la asistente de Asmuth, quien los guía y llegan donde Asmuth, Asmuth revisa el Omnitrix y dice, de modo que ahí fue donde fue a parar mi más valiosa creación. ¿Cómo pasó? Eren le cuenta la historia. Asmuth se entera del portal en la Tierra, llegan a la Tierra. Asmuth le dice que un metamorfo galvánico servirá, convirtiendo a Eren en Ultra T, Eren dice de modo que para esto servía este alien. Eren destruye el portal, Asmuth ve que Eren planeaba usar el Omnitrix por motivos de guerra, lo que no quería Asmuth y le quita el Omnitrix a Eren. Con el portal, Asmuth tuvo una pista de la invasión Ixtbrea. Por lo tanto, Galvan estuvo preparado y Galvan le gana la guerra a los Ixtbrea. Mientras tanto Albedo hace una copia del Omnitrix. Y Eren ha perdido el arma más poderosa del universo. Pero aún tiene su poder Titán y Inmir está desubando. Inmir tuvo que contar su historia para que no la mataran. La isla se postra como una nación independiente, hacen relaciones diplomáticas con la nación de Isuru. Y en Marley han acabado con los Dnalíens y los Ixtbread, acabado esa amenaza, inicia la fase 2. Eren se infiltra de nuevo en Marley. Mata a William Tiber. Se convierte en Titán destruyendo un edificio y dejando a Bertoldo fuera de combate. Aparece el martillo de guerra que le estaba ganando a Eren. Aparece Mikasa por detrás ganando a Eren. Los Marley le atacan con cañones, pero Eren se tapa la nuca. Mas sin su endurecimiento los cañones perforaron a Eren, agréguenle a eso su falta de práctica con su poder Titán. Saliendo Eren malherido por Mikasa, se levanta el Warhammer, pero Inmir salta sobre ella. Reiner iría como Titán, pero al ver al Titán que se comió a Marcel quedaría en shock. Pieck se enfrentaría a Inmir. Mientras pelean, el Warhammer atraviesa a Inmir. Con lanzas relámpago vence al Titán acorazado. Lepia lo último arancha a seque y hace pensar que está muerto, regresando a las murallas, pero sin Inmir ya que Inmir se sacrificó para que el Warhammer no destruyera el Zeppelin. Gabi y Falco no se colarían, ya que se habrían quedado viendo a Reiner. Mientras tanto en el espacio. Vilgax finalmente escapó del crucero de gladiadores, esperando venganza por quien le hizo eso. Hace un tiempo Vilgax herido por la explosión se metió al agua y cuando salió, listo para su venganza fue secuestrado por estos gladiadores. El crucero intergaláctico. Aquí hizo muchas batallas y un sujeto lo tomó por maestro, Texnok. Ya que no lo mató, ahora su vida le pertenecía a Vilgax. Hasta que un día pasaron muy cerca del sol, y un pulso electromagnético apagó todas las páginas y Vilgax huyó, listo para cobrar venganza de quien le hizo eso. Así que fue a otros planetas y a sus diez campeones les robó los poderes. Mientras que, en la tierra, aunque ganaron la batalla, los Marley perdieron a su rey, por lo que ahora la señorita Tibur fue coronada la reina de Marley. Señorita Tibur estaba preparando para el contraataque de Marley. Mandan a Pieca infiltrarse en las murallas. Erwin se lamenta el perder a Ymir, mientras interrogan a Seke y sin mucho esfuerzo Seke revela a todos acerca de su poder titán, sin saber que se acercaba a Vilgax. Un buen día, cinco aliens de la galaxia de Andrómeda caen en la tierra, el rojo reparo su nave. El radioactivo intentó que le sacaran de la armadura, pero su capturado lo encontró igual que Andreas. Galápagos llegó a las murallas y contó su historia, se hizo amigo de sus habitantes, hasta que un día llega a Gregor, quien quería su poder, cuando fueron a confrontar a Gregor. Las espadas, Gregor absorbió el material de las espadas. Acero de bambú. Luego Eren se transformó en titán para enfrentarse a Gregor, pero a Gregor le ganó, que interesante poder, lo tomaré dice a Gregor y absorbe a Eren, quedando el titán de Eren flaco. Gregor se va, pero extrañamente, Eren despierta, aún está vivo. Volviendo al espacio para buscar al rojo, Gregor es capturado por los plómeros, quien le absorbieron su poder acumulados y lo devolvieron a donde pertenecía, dándole de nuevo la vida a los aliena de Andrómeda. Pero había un poder que no tenía lugar a donde volver y lo mantuvieron en una batería. Albedo de Galván se enteró de ese poder y lo robó. Después de estudiar esa extraña fuente de poder la agregó a su versión del Omnitrix. Sé que en las murallas. Estaba prisionero, Eren no, porque este plan había sido aprobado por Erwin. Y llegó el día. Vilgax llegó a la Tierra y transmitió en todos los medios de comunicación, o sea en radios. Su mensaje. Eso hizo que el mundo se enterara del ataque alienígena, pero no fue el único. El mensaje llegó también a Tetrax que le informó a Asmuth. Asmuth había usado el Omnitrix para que junto con piedra recuperaran el planeta de Tetrax. Y restaurar su vida, Asmuth al llegar se asegura que el Super Omnitrix está listo. ¿De qué está hablando? Pregunta Tetrax. Asmuth dice que el Omnitrix que creó era solo un prototipo estos últimos años creó el Omnitrix definitivo, cuando Tetrax le dice que Vilgax retará al Geager, Asmuth le dice que entonces toma una nave, hay que volver a la Tierra. Eren se presentó en la pelea y perdió así Vilgax dándose cuenta que el poder titán no es propio del Omnitrix. Asmuth, los plómeros y Tetrax llegan a la Tierra porque no le entrega ese poder preguntar Tetrax. Asmuth le responde que la última vez que tecnología nivel 20 como el Omnitrix llegó a un planeta con guerra, el planeta fue destruido Eren decía maldita sea, ya estoy muerto, no poder hacer nada Vilgax saca la misma máquina con la que había quitado los poderes a los campeones y la probó en Eren obteniendo Vilgax el poder del titán atacante. Y según el pacto Tetramano, ahora es el señor de la Tierra y evidentemente no hay ninguna nación que viendo lo que hizo se negaría, ni siquiera Marley. Y Eren que para sorpresa de todos sobrevivió fue puesto prisionero, ese planeta si bien es ahora propiedad de Vilgax está bajo la administración de algún sirviente de Vilgax. No hay nada que Tetrax y Asmuth pudieran hacer, eran la diplomacia universal, aunque la Tierra no está asociada a ninguna asociación en particular. Mientras que Albedo termina de hacer su Omnitrix pero cuando se lo pone se convierte en Eren y eso fue porque el Omnitrix de Albedo está sincronizado con el Omnitrix anterior que tenía registrado el ADN de Eren como principal. Albedo se enojó y desconociendo que Asmuth le había quitado el Omnitrix fue a la Tierra. No parecía un secreto que ahora la Tierra completa está en una dictadura al estilo el imperio de Star Wars, con especies viniendo y saliendo, introduciendo la tecnología a la Tierra como esclavos. Y hasta para la propia Marley que el titán simio y hembra ya no funcionaban. ¿Por qué? Porque el Omnitrix previamente les resturó el ADN. Haciendo uso de frío Albedo llega a la celda de Eren y lo libera preguntándole dónde está el Omnitrix, Eren primero se preguntó por qué lucía como él y Albedo le dice que es el creador del Omnitrix, pero haciendo otro este estaba sincronizado con el reloj y tomó su forma. Eren le dice que no lo tiene que Asmuth se lo quito. Albedo se enoja, Deiraz se convierte en un mongosaurio y causa destrozos por la cuidad hasta que tuvo que enfrentarse al titán de Reiner, Albedo pensó que era una habilidad propia del Homo Sapiens, cambia a frío y se va en su nave, en el camino el Omnitrix de Albedo invoca a Asmuth y Asmuth lo condena a su propia prisión, dejándolo sin Omnitrix y en prisión. En la tierra lo que queda de Marley estaría gobernada por la señorita Tiber. El día por Erwin y todas las naciones por el representante de Vilgax. Eren ahora libre se va a reunir de refugiado y bajo perfil en lo que antes eran las murallas eldianas. Ya sin poder titán ni nada que le sirva luego de un tiempo Albedo escapa de prisión, el super Omnitrix ya había sido terminado y el Omnitrix que Asmuth le quitó a Albedo estaba guardado junto con el Omnitrix original, Albedo se infiltra y roba el Omnitrix original junto con la energía de poder sobrante de Agregor. Albedo inspirado por lo que vio a Annaliz o lo que le quitaron a Agregor, fusionando ambos. Albedo dice, si, este es el poder definitivo y ahora podré matar a esos dos idiotas dijo Albedo con una sonrisa. Como este era el Omnitrix original si pudo recuperar su forma normal, pero ahora corrompido y ocurre el primer intento de independencia de la tierra, Marley contra Vilgax, ship se fusiona con un submarino marleyano y forma una especie de mochila de guerra para Reiner acompañado de los cañones y los otros titanes de Marley, no contar con Sekeyanie, con aviones llenos de higianos que caen en parásidas, Seke aunque ya no podía transportarse, del fluido espinal que le sacaron descubrieron que su grito todavía servía para convertir higianos en titanes. De la parte de la isla explorando en la cuidad subterránea encontraron una extraña cosa, al analizarlo vieron que es posible que sea incluso más resistente que las murallas, su conclusión es que quizá sea un escudo de las guerras titánicas. Como la telecomunicación había avanzado en el último tiempo llegó más rápido que cualquier otra noticia que los Marley intentaban independizarse y eso hizo que los de Paradis lo intentaran también, mientras que en otra parte del universo. Ben 10.000 dice supongo que estamos en otra parte del tiempo. Ben 23 dice que asco, tierra y que es eso? Paradox dice nunca viste una lagartija? Es de una tierra diferente, ahora tengo que buscar a Smoot, le diré que estamos en otra tierra diferente en otra parte. Smoot dice ya veo, quieres al portador del Omnitrix para que se te lo lleves, porque hay una guerra entre Svens Tenison, temo que lo que buscas no está aquí porque no? Dice Paradox. Smoot dice que cree que es el único al se lo va a decir, pero en este universo nunca existió un Max Tenison o un Ben Tenison, las murallas había un plomero, el mejor plomero, el destinado a tener el Omnitrix. Que probablemente haya sido asesinado por saber demasiado, el cual era hermano de la madre del portador del Omnitrix en esta realidad, Eren Geager y él no es digno del mismo por eso se lo quito. Sintiéndose Ben 23 identificado con esto. Se van. El álboro llamó la atención de Vilgax que dejó sus pendientes a un lado para disciplinar al planeta y destrozando todo a su paso rompe el sello. Cuando sale del escudo una luz, esa voz llamaba a Vilgax quien lo abrió más, saliendo Daigón. ¿Qué es esa cosa? Se preguntaba Albedo de lejos. Así que Albedo decide probar su nueva versión del Omnitrix, el Titanitrix en que consiste. Ya que los poderes Titan solo funcionan con humanos, el Omnitrix mezcla el Adn Alien con Adn Humano para que sea compatible. Así volviéndose muy grande Titan. Nota, como Diagón sigue teniendo el corazón afuera no es tan poderoso. Vilgax es fusionado con una lucubra, y al ver su poder le pide a su siervo que le traiga un tanque que absorbe energía. Los guerreros no saben qué está pasando. Luego al darse cuenta que Diagón es pura energía, absorbió a Diagón con su cañón absorbe energía que trajo en su nave. Después de tener a Diagón, el plan de Vilgax era absorber a Diagón, pero Albedo primero sabía que eso sería una mensa, segundo por su conocimiento quisiera estudiar ese poder. Y transformándose en Echo Echo interfiere en ello. Vilgax quedó al principio descojonado luego lo vio y primero pensó que era Eren que le había mentido, pero rápidamente Albedo revela que en realidad es un Galván y que en realidad estaba aquí para estudiarlos, Vilgax vio que tenía el Omnitrix y quería conseguirlo para su ejército de robots y usando sus poderes decidió enfrentarlo, pero para el desconocimiento de Vilgax, lo que tenía Albedo ya no era el Omnitrix, había sido modificado inspirado en lo que había visto en la Tierra, y se convierte en Rat y luego hace uso de la nueva función. Para su sorpresa ahora Vilgax se regenera y ya, como este no era un combate tetramano los plómeros pudieron interferir, con una réplica de Ascalón le quitan el poder a Vilgax, confiscan a Diagón y a Smooth llego, uso la contraseña y desconecto el titán Matrix regañando a Albedo. Diciéndole que siempre supo de eso, a lo último usa el poder que tenía Diagón, como energía para el planeta Galván. Y el poder fundador que tenía el Titantrix se puso a estudiar a Smooth ese tipo de poder volviendo en las murallas, después del ataque de Diagón, las tropas marleyanas se retiraron. Dejando a las murallas en paz por ahora mientras tanto, después de no explicar si había sucedido, las murallas entran dentro del sello, enfrentados a las lucubras, la S-lucubra intentó poseer a mi casa, pero como Ackerman ella era inmune al control mental, y mataron a varias lucubras, viendo por dentro de la dimensión de Diagón un lugar parecido a un desierto con luces fosforescentes en el cielo. Así que viendo que era peligroso por sus habitantes. Cerraron el sello con fragmentos de muralla dándose cuenta que el sello es un portal entre los caminos invisibles y su mundo. Sé que viendo la amenaza del espacio exterior se reconsideraría el plan eutanasia, tal vez necesitarían ese poder por si se volviera a presentar. Sé que ordena a las lucubras que se alejen, pero no le hacen caso, sé que le grita a Ymir que es sangre real, a lo que Ymir lo mira y sé que le dice que aleje a las lucubras, y lo hace, viéndose que que Ymir Fries le hace caso. Se me ocurre que después de esto los humanos que sobrevivieron se volvieron tipo los caballeros eternos con un odio por los aliens. Fin. ¡Gracias! 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 Bueno gente, tal vez se pregunten por qué sacar el corte del director, nada que ver con el Snyder's Cut de Justicia Leaje. Sino que es porque con la versión original pasó un defecto y es que Ghost quería guiar la franquicia por un camino y yo por el otro. De modo que lo que se lograba en un cap se deshacia en el otro como en Star Wars o Resident Evil. Un ejemplo de esto es que el alien favorito de Eren sea diamante, el objetivo era que pueda vencer a Malware, pero Ghost quiso obligar a que pierda a su alien favorito o la otra es que originalmente Ymir revelaría que es un titán para liberarse del alien y harían toda una aventura para encontrar al creador del Omnitrix, pero no avance a grabar eso y Ghost se saltó todo haciendo que Ymir no se convierta y que Asmuth venga a la tierra. Pero no es necesario tantos detalles. 700 cliques para el Maxel non ingente simononagésimo noveno SQ. Si, oiga, oiga usted. ¿Quieres un poco de mierda? Ay no, me ensucio. Yo de ti lo juego, a lo mejor te gustará. ¿Cuál? ¿Qué? ¡Muchas felicidades! Si, verdad, pero seré, ya vuelvo, voy a ir a un gran fuerte debate. Muy bien, el plan está marchando a la percepción, todos están creídos celebrando la Navidad, es el momento perfecto para actuar. ¿Pero qué carajos fue eso? ¿Qué onda Fijota? ¿Nos estará atacando? ¿Maldita sea, ahora qué miedo está pasando? Esto no puede ser. Sí, que al final se brinieron. Tardaron demasiado. Lucho siempre hasta el final. Después de todo, esta será la última canción. Jotá, los seres por delante y en el cielo, que estamos rodeados. El cañón también nos atacan, pero jodería, no puedo creer lo que estoy viendo. CJ, ¿ya viste quién es? Nos ha traicionado, no le disparen a puntos vitales. No lo naten, tenemos que capturarnos. ¡Gracias!